. 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 ¿Cuál es Lucy? ¿La viuda? ¿Está buena? Sí, está buena. ¿En serio te gustan las peces? Está buenísimo, boludo. ¿Buenas? Mirá, 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 ¿a qué me dedico? Al principio a juntar mierda de agua acá, ¿no? Pelotudo, eso era antes. Ahora me estoy dedicando a tener una carrera. A tratar de ser actor. Esto me parece que no va igual. Tenés que empezar a cambiar, ¿viste? Corvada está acá, elegante es pobre, ¿ah? Y los zapatos no. Tenés que avisar, loco, no podés llegar a cualquier hora. Mirá, ¿a quién carajo se le ocurre meter un ensayunzado a la maniaca? Despertate, flaco. Ya no vas a ser genero de alma fuerte, ni de metálica, ni de nada. Esperá ahí. Hay que tener huevo para ser metal. Huevo. Hay que bancarla. Sin de vos. Yo anduve bastante por el sur. Y a la vuelta, ¿sabes por dónde pasé? Cierra de la ventana. Te invitó a un asado. Cuéntate, hermano. Quédate quietito. A ver, te llamo a una ambulancia. ¡Esto es arco! Pero un pedazo de salame esto de Giorgio, boludo ¿Giorgio? No estás cargando, te pides que me des un texto Algo moderno para poder interpretar Me das Giorgio Mejor autor argentino te estoy dando Gracias por ver el video